Bienvenidos a la Universidad Continental, quien le saluda el Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, que en esta oportunidad tiene a cargo la asignatura de Planeamiento Tributario. Acompáñame a revisar los principales temas que vamos a abordar en estas ocho semanas de clase. Con una introducción previa a la asignatura, es importante indicar el concepto del llamado Planeamiento Tributario. ¿En qué consiste este planeamiento? El Planeamiento, definido como aquellas estrategias que suelen utilizar las empresas y los negocios con el objetivo de reducir su carga tributaria. Ojo, el tema de planeamiento está asociado al minimizar la carga tributaria, pero enfatizando en medidas básicas, en medidas viables. Como resultado de nuestro aprendizaje, al final serás capaz de identificar la influencia de este planeamiento y podrás aplicar esta herramienta legal con el objetivo de reducir la carga tributaria en tu empresa, en tu negocio. Con el objetivo, a su vez, de llevar un control respecto a los accionistas y utilizando para ello la denominada doctrina y la jurisprudencia. Como la organización de los aprendizajes, en nuestra primera unidad vamos a abordar los temas de Fundamento y Planeamiento Tributario. En la unidad 2 revisaremos el concepto de Planeamiento Tributario con incidencia en el IGB. Dentro de la unidad 3 revisaremos el llamado Planeamiento Tributario, pero vinculado a los ingresos y gastos empresariales. Y finalmente, dentro de la unidad 4 revisaremos algunos tópicos asociados al denominado Planeamiento Tributario Internacional. Dentro de esta unidad 1 serás capaz de poder explicar los fundamentos del Planeamiento Tributario. Para ello vamos a revisar los conceptos de elusión tributaria, economía de opción, evasión tributaria, fraude de ley, la norma octava y la norma 16 del Código Tributario. Es importante indicar que la evasión tributaria es definida como aquellas estrategias, pero que se realizan con toda la intencionalidad y dolo, es decir, reducir la carga tributaria, pero a través de una medida fraudulenta. No obstante, la elusión tributaria se asocia con reducir la carga tributaria, pero aprovechando algún vacío normativo, algún vacío legal, con el objetivo de que la empresa sea beneficiada. Dentro del escenario de la economía de opción es importante indicar las alternativas que puede tener una empresa con el objetivo de reducir su carga tributaria. Ojo que el fraude de ley sí está asociado con un tema de defraudación tributaria, con un tema de evasión de delito que inclusive es sancionada con penas privativas de libertad. Como actividad final, dentro de esta unidad serás capaz de poder identificar dentro de un mapa conceptual las modalidades del llamado planeamiento tributario. Dentro de esta unidad 2 revisaremos el llamado planeamiento tributario, pero con incidencia en el impuesto general a las ventas. Para ello vamos a revisar el ámbito de aplicación del IGB. A su vez abordaremos el concepto de los requisitos formales del IGB, la utilización de los medios de pago y las llamadas operaciones no reales. Aquí es importante enfatizar que los requisitos básicos para poder hacer uso del crédito fiscal es que la factura, que el comprobante de pago discrimine el impuesto, que este documento haya sido anotado dentro de los libros y registros contables y sobre todo que esta operación sea real, sea fehaciente. Para ello existe abundante jurisprudencia del Tribunal Fiscal que nos indica que la sola exhibición de un documento y una factura no significa el uso del costo o gasto. Para ello tiene que haber la denominada documentación mínima indispensable. Es decir, que todo comprobante de pago tiene que estar asociado a una cotización, un presupuesto, una proforma, una orden de compra, entre otros. Es decir, esa llamada documentación mínima indispensable que exige la norma con el objetivo de acreditar que la operación es real, es fehaciente, es fidedigna. Dentro de esta actividad tendremos que elaborar mapas conceptuales vinculados a los llamados medios de pago. ¿Por qué es importante este concepto de los medios de pago? Porque la norma tributaria nos indica que para hacer uso del crédito fiscal, si es que la operación es por un importe mayor a mil dólares y otros mil 500 soles, necesariamente para hacer uso del crédito se tiene que utilizar un cheque con la cláusula no negociable, transferencias bancarias, voucher de depósito, la llamada bancarización, que es un requisito a su vez, reitero, para que pueda hacerse uso del crédito fiscal. Dentro de la unidad 3 revisaremos algunos conceptos vinculados con el planeamiento tributario, pero asociado a los ingresos y gastos empresariales. Para ello revisaremos algún concepto relacionado con los ingresos, el denominado criterio del devengado, el principio de causalidad, los gastos deducibles, gastos no deducibles y aquellos que están sujetos al límite. Aquí podríamos recalcar la importancia del llamado principio de causalidad, como aquel escenario que una empresa tiene que registrar las operaciones, hacer uso del costo o el gasto, pero de aquellas transacciones que estén vinculadas directamente con el giro del negocio, que sirvan para mantener y producir la fuente generadora de riqueza. Es importante indicar que no todos los gastos que incurren un negocio serán deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de gastos personales, gastos de consumo, que no tienen nada que ver con el giro del negocio, pero quizá han sido registrados dentro de las operaciones propias de la empresa, los cuales, en un eventual procedimiento de fiscalización, originan un reparo tributario. Y este reparo, a su vez, está vinculado tanto con IGB como en el impuesto a la renta. Como actividad final de esta unidad 3, serás capaz de elaborar un mapa conceptual enfatizando en los llamados gastos deducibles, gastos no deducibles y aquellos que están sujetos al límite. Finalmente, dentro de esta unidad 4, abordaremos el denominado planeamiento tributario internacional. Para ello, revisaremos conceptos de precios de transferencia, paraísos fiscales, el incremento patrimonial y la llamada repatriación de capitales. Aquí, quiero enfatizar en los llamados paraísos fiscales, como aquellos países o territorios de baja o nula imposición. Es decir, aquellos lugares donde algunas empresas suelen recurrir con el objetivo de reducir su carga tributaria o quizá no efectuar tributo alguno. Es importante hacer mención al denominado incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué? Porque es una medida que hoy por hoy la viene aplicando la SUNAT, con el objetivo de circularizar esquelas, requerimientos o cartas inductivas. Para ello, busca verificar que todos los ingresos que obtenga una empresa tengan una fuente o un asidero. Es decir, si es que yo gano 10.000 soles, esa ganancia, ese ingreso, me va a servir para cubrir mis necesidades personales, mis consumos, alimentación, entre otros. Es decir, que todo desembolso tiene que estar debidamente justificado. Para ello, el incremento patrimonial, que es lo que busca enfatizar, aquella flujo de riqueza que no ha sido sustentado por un contribuyente. Como actividad final de esta unidad, serás capaz de elaborar un mapa conceptual relacionado a algunos conceptos de la denominada fiscalidad internacional. Dentro de los recursos educativos que revisaremos en estas semanas de clase, tenemos las videoclases, los enlaces de videos, los foros de consultas y sobre todo abundante biblioteca virtual con el objetivo de incrementar el aprendizaje relacionado con el denominado planeamiento tributario. Como recomendación final, es importante indicar que voy a guiar tu aprendizaje, la total predisposición para poder absorber tus dudas, tus consultas, tus inquietudes dentro de los plazos establecidos. Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra cita de natura. Bienvenido al curso de planeamiento tributario.